En esta presentación continuaremos construyendo nuestro estado de flujos de efectivo utilizando el método directo que hasta ahora hemos tomado esta información, este balance general comparativo, este estado de resultados y alguna información adicional para crear nuestra hoja de trabajo. Esta va a ser nuestra herramienta principal que vamos a utilizar ahora para crear el estado de flujos de efectivo. Ahora, para hacer esto, vamos a hacer esto en una especie de proceso paso a paso, y trataré de explicar por qué este va a ser el caso, o al menos mi argumento para ello. Así que vamos a tomar esta información, y vamos a construir primero el estado de flujos de efectivo. Solo repasaremos los pasos. Y queremos pensar en esto como una especie de rompecabezas. Vamos a resolver la cosa. Solo estamos reconstruyendo la información, poniendo los números en un orden diferente, y es solo un rompecabezas. Entonces, ¿cómo podemos encajar eso? Bueno, vemos que aquí tenemos dos balances de comprobación, los débitos representados con números no paréntesis o positivos, los créditos con paréntesis o números negativos. Y si sumamos esos dos, suman cero. Así que sabemos que esta columna suma cero. Sabemos que esta columna suma cero, o que los débitos menos los créditos son ceros. Los débitos son iguales a los créditos. Y luego restamos las dos columnas para obtener la diferencia de cada partida. Y, por supuesto, si esto suma cero y esto suma cero, entonces la suma de todas las diferencias suma cero. Así que esta columna no es realmente lo que vamos a trabajar con estas diferencias. ¿Por qué trabajamos con estas diferencias? Y notarás que esto es un poco inusual, porque podrías estar pensando, bueno, un estado de flujo de efectivo está tratando de decirnos lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. Necesita una fecha de inicio y una fecha de finalización que, por supuesto, se corresponda estrechamente con el estado de resultados, que hace lo mismo sobre la base de devengo, pero parece que aquí nos estamos enfocando más en el balance, y con el método indirecto, lo hacemos mucho más. Entonces, ¿por qué estaríamos haciendo eso? Bueno, estamos tomando dos puntos en el tiempo y estamos averiguando la diferencia entre ellos, que es la actividad. Así que tomamos dos puntos en el tiempo y decimos, esta es la suma de toda la actividad. Esa es la diferencia entre estos dos puntos en el tiempo. También puedes pensar en ello. Quiero decir, si tuvieras que resumir toda la actividad de este año a este año y decir, ¿cómo podría llegar allí? Y simplemente, de la manera más fácil posible, o con, como, una entrada en el diario, entonces esta sería la entrada en el diario que te llevaría allí. Si hicieras una entrada en el diario para todo el año, sumando a los datos, no tendríamos todos los detalles, todo el libro principal, Pero puedes decir, bueno, para ir de aquí para allá, tendrías esta entrada de diario gigante con débitos y créditos. Así que esa es la actividad que está sucediendo aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar un hogar para todas estas cuentas diferentes. Ahora sabemos que si encontramos un hogar para todo ello, si miras un balance, sabes que algo está en equilibrio. Si tú, si encuentras un hogar para todo, sabemos que en débitos y créditos, el total de débitos es igual a créditos. O si resumimos esto, ellos suman. Bien. Entonces, en el estado de flujos de efectivo, realmente estamos buscando este número. Así que estamos buscando este número de diferencia. Así que eso es algo así como el resultado final del estado de flujos de efectivo. Y es posible que incluso desee completar eso ahora mismo, solo para saber a dónde vamos. Así que estamos buscando el, en este caso, el aumento en efectivo, que va a estar aquí abajo en alguna parte. Lo pondremos, creo que está ahí, en G18. Solo voy a decir que eso es algo así como nuestro resultado final. Y lo voy a poner en la columna de afuera aquí. Va a entrar en la columna, que es, soy yo. Y lo que estoy haciendo, voy a recoger este número. Y entonces vamos a decir que esto es igual, y vamos a recoger esos 61.900. Así que ahí está ese número. Ese es un poco nuestro número Indy. Una vez que encontremos un hogar para todo lo demás excepto ese número, entonces estaremos en equilibrio. Así que esto es algo así como nuestro objetivo final. Incluso podemos resaltar eso y decir, ya sabes, ahí es donde queremos terminar, y posiblemente hacer eso. Hagámoslo solo en verde claro. Así que ese va a ser nuestro número final. Bien, para hacer eso, entonces vamos a encontrar un hogar para todo lo demás. Porque si encuentro un hogar para todo lo demás, si destacamos todo lo demás que no sea ese número, se suma a ese número. Así que es solo un rompecabezas. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar un hogar para todos estos otros números, y sumará esos 61.900. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer, es encontrar un hogar para estos números, vamos a hacer eso. Podríamos hacerlo de un par de maneras diferentes. Íbamos línea por línea y encontrábamos cada cuenta y nos preguntábamos en qué área va. ¿Es operar, invertir o financiar? O lo que la gente suele hacer es ir primero a operar, luego a invertir y luego a financiar. Y eso también tiene sentido, porque la operación es prácticamente toda la mayor parte de la actividad, debería estar en operación porque es como el estado de resultados que se ha invertido y ahí es donde, ese es el estado de actividad. Así que eso es lo que haremos aquí. Trataremos de reconstruir el flujo de caja de las operaciones. Ahora, cuando haces eso, lo que realmente estamos haciendo, puedes pensar en ello como, este flujo de efectivo de las operaciones, es algo así como el estado de resultados sobre una base de efectivo. Y si nos desplazamos hacia abajo, aquí está el estado de resultados. Ya sabes, ventas, costo, bienes vendidos, depreciación, otros gastos. Podemos pensar, ¿cómo podemos convertir esto básicamente en un flujo de caja? Así que vamos a tomar línea por línea y tratar de convertirlo bien en ventas. Estamos como, no estamos buscando ventas de acumulación. Estamos buscando el dinero recibido. Así que vamos a decir, llámalo de otra manera, como el efectivo recibido de las ventas, o algo así, el efectivo recibido de los clientes. Y luego trataremos de convertir este número a una base de efectivo que no sea la base de devengo, reconociéndolo cuando se recibe el efectivo, no cuando hicimos el trabajo, necesariamente, el costo de los bienes vendidos. De nuevo, podemos convertir eso en, básicamente, cuando compramos el inventario, lo vamos a registrar como el gasto cuando lo compramos, no en efectivo, no cuando lo vendimos, como sería el caso aquí en base de bengo, depreciación, vamos a eliminar que ni siquiera es una cuenta de caja, porque el asiento del diario es el gasto de depreciación de débito, y la depreciación acumulada del crédito. No hay dinero en efectivo de por medio. Así que este simplemente va a ser eliminado. No lo vamos a permitir allí. Y luego otros gastos, vamos a tener que determinar, de nuevo, cuánto de ellos están relacionados con el efectivo. La pérdida de equipos. Vamos a eliminarlo, porque eso va a ser algo con lo que vamos a lidiar en el sentido de que todo el efectivo involucrado será en las actividades de inversión, porque es en la venta de equipos. Y luego los impuestos sobre la renta. Una vez más, solo queremos asegurarnos de que sea en un ingreso basado en efectivo bueno, esto es ingresos antes de impuestos, por lo que esto es un subtotal, y luego impuestos sobre la renta. Una vez más, estamos viendo si realmente les pagamos. Así que vamos a repasar eso. Vamos a reconstruir esto y en un método indirecto. Recuerden, lo que haríamos es comenzar con el ingreso neto, y luego trataríamos de revertir todo. Pero en este caso, vamos a tratar de reconstruir esto línea por línea. Así que la primera línea son las ventas. Vamos a llamar lo efectivo recibido de los clientes. Y entonces vamos a pensar, bueno, ¿qué va a estar involucrado en las ventas? Y sabemos que ese número está ahí. Y luego tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la otra cosa involucrada que va a compensar esa compensación del devengo? Porque las ventas se reconocen cuando, cuando lo ganamos, no cuando se recibe el efectivo. Entonces, ¿cómo podemos compensar eso para que sea justo cuando se recibe el efectivo? Bueno, el otro lado de eso van a ser las cuentas por cobrar. Porque las cuentas por cobrar están en ese ciclo. Cuentas por cobrar es una cuenta de devengo relacionada con el ciclo de ventas. Así que podemos pensar en esto en términos de, bueno, las cuentas por cobrar disminuyeron. Entonces, ¿qué va a hacer con el artículo de ventas? Y, o ahora que las hojas de trabajo acaban de configurarse, también podemos retomarlo de la manera en que siempre va a ser. Y eso es lo que va a ser. Siempre vamos a cambiar básicamente el letrero. Así que en la práctica, en esta hoja de trabajo, ahora que tenemos esta configuración aquí, todo lo demás en lo que vamos a entrar, voy a usar negativos en lugar de iguales. Solo voy a decir negativo de los ingresos menos las cuentas por cobrar, y eso es lo que siempre va a ser negativo en esta hoja de trabajo. Así es como funciona la hoja de trabajo. Ahora puedes pensar por qué eso funciona de esa manera. Bueno, sabemos que estamos en una especie de formato de más y menos aquí. Así que no queremos una venta negativa y sabemos que las ventas son un, es un, es un aumento, y podemos ver que las cuentas por cobrar disminuyeron. Entonces, ¿qué significa eso en términos de ventas? Eso significa que, cuando las cuentas por cobrar disminuyen, debitamos efectivo y acreditamos cuentas por cobrar, lo que no tiene que ver con los ingresos. Por lo tanto, está registrando el flujo de caja, que queremos incluir en los ingresos. Pero no está en los ingresos aquí, porque se registró en los ingresos el año pasado, y necesitamos registrar los ingresos este año. Entonces, lo que hicimos fue tomar este, un millón, uno ochenta y cinco volteamos el signo para que sea un número positivo, y lo aumentamos por este tres mil seis cincuenta, porque esta disminución en las cuentas por cobrar representa efectivo recibido, pero para el cual el ingreso no se reconoció este año, como queremos que sea, bajo una base de efectivo, se reconoció el año pasado. Por lo tanto, puede pensar en eso con cada línea de pedido. No lo haré con todas las líneas de pedido. Voy a aplicar la misma regla, y solo poner un negativo de este número menos este número. Y luego puedes revisar y tratar de pensar en la lógica. Si piensas en la lógica con activos y luego pasivos, entonces puedes aplicar esa misma regla, a cualquier otra cosa. Entonces vamos a hacer la mercancía, que es nuestra segunda línea aquí. Así que encontramos un hogar para las ventas aquí. Así que ahora estamos en el costo de los bienes vendidos, que va a ser básicamente el gato. En lo que queremos convertir eso no es en el costo de los bienes cuando los vendimos como sería aquí, sino en el efectivo pagado por el inventario, registrando el gasto cuando pagamos por el inventario. Así que voy a seguir adelante y hacer que sea azul, eso es en lo que vamos a trabajar, y lo emparejaremos con las otras cuentas involucradas en el inventario, lo cual es un poco complicado. ¿Qué más implica el inventario? Bueno, tenemos las cuentas por pagar, por lo general, está involucrada en el inventario. Y si las cuentas por pagar, si lo único que ponemos en las cuentas por pagar son compras de inventario, que suele ser el caso de una empresa de comercialización. Luego, todo lo que pasa por cuentas por pagar es tratar con el inventario. Por lo tanto, se incluirían las cuentas por pagar de inventario. Así que vamos a hacer que sea azul, y luego la otra cuenta, por supuesto, será el inventario. Así que todos estos van a ser componentes. Ahora voy a pensar en esto en el mismo proceso. Voy a usar la misma forma para poner esto en la hoja de cálculo de Excel, que son números negativos. Y voy a usar el mismo argumento que teníamos para el pago de cuentas, las cuentas por cobrar y las ventas. Es un poco más complejo por supuesto, con el costo de los bienes vendidos, porque tenemos el inventario, las cuentas por pagar y el costo de los bienes vendidos, pero la teoría va a ser la misma. Así que voy a usar nuestro mismo proceso aquí. En lugar de llegar a iguales, voy a poner negativo, y luego voy a recoger esos 59,590, 5,000 menos las cuentas por pagar, menos el inventario, y eso nos dará los 669, 150, ahora, de nuevo, es negativo, por supuesto, porque va a ser una disminución, porque estamos pagando el efectivo por el inventario. Así que queremos que esto sea una salida de efectivo, porque estamos pagando en efectivo, y luego queremos contrarrestarlo contra cualquier suceso de acumulación aquí, que va a ser algo que está en las cuentas por pagar. Y se puede pensar en ese argumento de nuevo, en el lado de la responsabilidad. En este caso, tenemos las cuentas por pagar en 102 y bajando a 17, 750, por lo que si las cuentas por pagar bajaron, eso significaría que pagamos más en efectivo este periodo de tiempo de lo que habíamos registrado el gasto, o hemos registrado el inventario en el último periodo de tiempo. Así que pagamos más. Esta vez pagamos más flujo de caja, por lo que se podría pensar que esto aumentaría la cantidad de pagos en efectivo esta vez. Entonces, podríamos pensar que este número de costos de los bienes vendidos probablemente va a aumentar por las cuentas por pagar. La diferencia de 84,250 aquí, porque esto representa más efectivo que se pagó por encima de lo que se informa en el costo de los bienes vendidos. Voy a hacer esto solo verde y azul, solo para que coincidan con estos aquí. Así que haremos este azul, de ahí es de donde vienen, y haremos este verde para que coincidan con lo que tenemos aquí. Ahora, la siguiente partida que tenemos va a ser la depreciación. Ahora, la depreciación es algo que no vamos a incluir. Vamos a saltárnoslo. ¿Por qué? Porque no hay efectivo de depreciación. El efectivo no es parte de la depreciación. El asiento es la depreciación del débito, el gasto y la depreciación acumulada del crédito. Vamos a compensarlos. Encontraremos un hogar. Podrías pensar, bueno, ¿qué voy a hacer si no encuentro un hogar para eso? Entonces no voy a poder llegar a este número. Le encontraremos un hogar. Pero el gasto de depreciación que se podría pensar que se compensaría con este número, la depreciación acumulada, porque la diferencia debería estar entre estas dos cuentas, la depreciación del débito, el gasto de la cuenta y la depreciación acumulada del crédito. Y si ese fuera el caso, podemos simplemente destacarlos y decir, encontramos un hogar y se desconectan el uno al otro. No tenemos que lidiar con nada porque no hay nada relacionado con el efectivo. Sin embargo, estos no se compensan entre sí, y eso significa que probablemente lo que sucedió es que hay una venta de equipos, y nos ocuparemos de eso en las actividades de inversión. Entonces, porque ahí es donde nos ocupamos de esa venta. Entonces, si fueran iguales, podemos simplemente cancelarlos y decir, encontramos un hogar, y ellos cancelan. Si no son los mismos, vamos a tener que lidiar con ellos en las actividades de inversión. De eso hablaremos más adelante. Así que vamos a ir a otros gastos ahora, y vamos a llamar a ese efectivo pagado por otros gastos ahora, por supuesto, agrupamos algunas cosas aquí, pero si echamos un vistazo a otras vamos a decir, está bien, aquí hay otros gastos. Voy a hacer que sea amarillo, y luego nos desplazaremos hacia arriba y diremos, bueno, que hay algo de acumulación relacionado con otros gastos, y eso va a ser gastos pagados por adelantado aquí. Así que esto podría ser algo así como un seguro prepago. Así que, de nuevo, se trata de una partida de devengo que representa el hecho de que hay una diferencia, entre lo que estamos informando en el estado de resultados, y el efectivo que se pagó en este caso. Así que vamos a pasar por nuestro mismo método. En lugar de ser iguales, voy a poner negativo, eso invertirá el signo, porque esto es un flujo de salida, y luego quiero poner menos esto, y eso restará los dos, de modo que tomamos este número, lo volteamos para que sea un flujo de salida, y flujo de caja, y luego lo disminuimos en 1900, ¿por qué? Porque esto es una ventaja. Bajó. Así que podemos usar más o menos la misma lógica que usamos con el cobro. Entonces, el activo se cayó, eso significa que consumimos algo en términos del gasto pagado por adelantado, como el seguro, pero no pagamos en efectivo. No pagamos en efectivo por ello, sino que lo consumimos, y por lo tanto lo registramos como un gasto aquí, y registramos demasiado gasto en efectivo, porque en base a efectivo, no lo pagamos, y por eso vamos a disminuirlo aquí. Así que voy a hacer esto amarillo. Y de nuevo, puedes repasar ese argumento cada vez y tratar de entenderlo. Esa es una buena práctica, o simplemente puedes usar este método. Una vez que tengas la hoja de trabajo configurada, siempre será la misma. Vamos a decir negativo de negativo de negativo. Vean, estas fórmulas son menos ese número, menos ese número, y simplemente recogemos y encontramos un hogar para cada número de esa manera, y funcionará. Bien, entonces el siguiente punto, tenemos pérdidas en la venta de equipos. De nuevo, no vamos a ocuparnos de eso en absoluto. ¿Por qué? En realidad, no está relacionado con el dinero. Puede que esté relacionado con el dinero, pero también se trata de equipos. Así que vendimos el equipo, por lo que se va a enredar de nuevo con esa venta de equipo, que normalmente invertimos en las actividades de inversión. Así que aquí, no vamos a tratar con eso aquí, y recordarán, si recuerdan el método indirecto, que estas son estas dos partidas en las que tuvimos que reducir el ingreso neto porque no están relacionadas con el efectivo. Por lo general, los eliminaríamos en su totalidad ajustando la compensación, o aumentando los ingresos netos en estas cantidades. Cuando estamos en el método directo, simplemente no los incluimos en absoluto porque no van a ser parte de los ingresos netos. O puede pensar en este equipo como parte de las actividades de inversión relacionadas con la venta de equipos, y luego tenemos los impuestos sobre la renta, y tenemos que decir, bien, hay una acumulación aquí relacionada con los impuestos sobre la renta. No parece que haya impuestos de vengados. Así que solo vamos a decir que esta es la única línea de pedido que necesitamos en ese caso. Y haremos esa naranja, supongo. Y vamos a subir aquí y decimos, vamos a llamarlo simplemente efectivo, pagado por los impuestos sobre la renta. Y en este caso, voy a decir negativo, como lo hacemos para todos los de ese número, porque es voltear el signo para ponerlo en un formato negativo aquí, hará que sea naranja. Entonces, en este caso, el método de efectivo y el método de devengo son los mismos. Pagamos, pagamos la misma cantidad que hemos reportado como devengo bien, entonces vamos a decir que tenemos el total aquí. Así que vamos a tener flujos de caja netos de las actividades operativas. Y, por supuesto, por lo general vamos a tener entradas de actividades operativas, con suerte efectivo, más efectivo entró en la empresa del que salió de la empresa. Pero si no fuera así, tendríamos que decir, ya sabes, entradas frente a salidas. Entonces, en términos de la terminología que vamos a usar para este elemento final, y aquí en nuestra hoja de trabajo, hemos tratado de evitar la terminología. No dijimos entrada o salida. Acabamos de decir flujos netos de efectivo para armar hojas de trabajo genéricas que podamos construir el estado de flujo de efectivo, de modo que la hoja de trabajo nos ayude a hacer eso, y luego podemos entrar y cambiar la terminología si así lo decidimos. Así que ahora vamos a resumir esto. Así que vamos a decir esto, menos esto, menos esto, menos esto. Aquí están las entradas, algo así como ingresos en efectivo, menos los gastos, en base a efectivo. Así que eso nos va a dar los flujos de caja netos de la actividad operativa. Así que lo haremos con la función de suma igual a la suma. Vamos a resaltar entonces, o simplemente hacer clic en la función suma, y resaltar el 1,088 hasta el 650, hasta el 28,350, y eso nos dará el 130,200, que debería coincidir con lo que está en el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto. Por lo tanto, estos deberían ser los mismos. Entonces, cuando pasamos por los segundos componentes, básicamente, deberíamos estar haciendo lo mismo. Lo construiremos. El resto de nuestra hoja de trabajo aquí, para que podamos ver el proceso completo bajo nuestro método directo. Pero tenga en cuenta que deberíamos llegar al mismo resultado para los flujos de efectivo de las actividades de inversión, y las actividades de financiación. Esos no difieren entre los dos métodos. Lo que difiere es el flujo de caja de las actividades operativas. Pero, básicamente, queremos volver a pasar por el proceso completo. Así que podemos ver el hecho de que si encontramos un hogar para todas estas cosas, funciona sin importar el método que estemos usando. Así que...